¿Cómo se podría enseñar el curso de religión en los colegios? Se les podría enseñar los orígenes del judeocristianismo. Por ejemplo mostrarles la región del paraíso entre el río Eufrates y el Tigris, en lo que ahora es Irak, y la ciudad sumeria de Ur, y el contexto social político de la patria de Abraham, y así sucesivamente una visión de las religiones de Asiria y Babilonia, hasta el judaísmo y el cristianismo de nuestros tiempos. O tal vez presentar también lo que fue la religión durante el incanato, los moches, y otras religiones antiguas del Perú. También se podría presentarles a los escolares un espectro de las grandes religiones que se profesan hoy en el mundo y en el Perú. Por ejemplo entre el Islam, el judaísmo, el budismo, el catolicismo, el luteranismo, el adventismo y otras. Ver sus costumbres, fundamentos y creencias religiosas, etc. ¿Para qué confundirlos? Basta con enseñarles el catequismo católico. Así cumplimos además con el currículo por competencias. Los niños no dan para más igual.